Música Bendiciendo la nación, gran campaña evangelística, acércate a Dios Viernes 29 y sábado 30 de marzo, a las 3 de la tarde en el Estadio Cibar Desde los Estados Unidos, el evangelista Ed Citronelli Y del país, el pastor Yasser Rivas Adoradores invitados, Egleyda Beliar, Ledy Salcedo Gran campaña evangelística, acércate a Dios Más información en el 809-583-3986 No faltes